La gran importancia de esto es que es un sistema totalmente nuevo que nunca se había descrito sobre cómo los organismos de cuevas pueden obtener energía. Tiene una gran relevancia porque se da en sistemas de cuevas que no han sido alterados, de manera que se puede ver hacia el futuro que ciertas zonas en donde los sistemas se conserven en buen estado pueden tener estas cadenas tróficas basadas en la quimiosíntesis, a su vez basada en compuestos de metano. Esto le da una gran importancia a la península de Yucatán, o sea, tiene la importancia cultural, la importancia turística, pero además tiene una importancia biológica enorme porque estos procesos no se dan en todos lados y porque el descubrimiento de que este grupo de bacterias metanotróficas pueda aprovechar metano que proviene de las rocas pues puede tener implicaciones y aplicaciones muy relevantes en el futuro. Tiene una maravilla increíble que no hay en ningún otro lado del mundo, es decir, tenemos las cuevas, tenemos estos lugares fascinantes que los buzos pueden gozar, hay una fauna única en estas cuevas y además de todo hay un proceso de quimiosíntesis único que alimenta a esta fauna. Entonces todo lo que tenemos es verdaderamente un tesoro científico lo que albergan las cuevas inundadas de Yucatán. ¡Gracias!